Queremos pedirle al pueblo de México que salga a despedir a nuestra diva. Queremos pedirle al pueblo de México que salga a despedir a nuestra diva. Les vamos a compartir la ruta por donde va a ir la señora al Palacio de Bellas Artes para que la gente salga, salga por favor y pueda despedir a nuestra diva como ella se lo merece. Y va a salir de la funeraria a las 9 y media de la mañana y va a partir por eje 10 hasta Universidad. Posteriormente va a continuar por Avenida Universidad hasta el eje 8 Popocatépetl. Y de ahí va a tomar el eje central hasta que llega a Bellas Artes. Esa es la ruta que va a seguir la señora. Les pedimos que si nos la pueden compartir en sus programas para que puedan salir a despedir a nuestra diva si son tan amables. ¿Cuánto tiempo va a ir a Bellas Artes? Lo que la gente diga. A partir de las 11 de la mañana comienza el homenaje en Bellas Artes hasta que sea necesario y después el cuerpo regresará a estas instalaciones para la cremación. Exactamente. Que con mucho respeto salgan a las calles a despedir el paso que llevará la señora Silvia a final por todas las calles emblemáticas de nuestra ciudad para que la gente pueda despedirse, pueda saludar. ¿Han decidido cuál será la última morada? Todavía no. Las informaciones para la ruta del día de mañana. Por favor. Gracias. ¿No podrá salir Silvia para atendernos a los que no pudimos entrar?